¡Vamos! 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 ¡Vamos a votar por William Sosa! ¡Vamos a votar por William Sosa! ¡Este primero de julio! Este primero de julio a votar por William Sosa vamos a ganar Candidato por el primer distrito federal Estamos en buenas manos y con él todos ya ganamos Llegó el momento decisivo para que todo el pueblo esté unido Estamos en buenas manos y con él todos ya ganamos Llegó el momento decisivo para que todo el pueblo esté unido La gente la mano está malo requiere, por eso su gente confía y lo quiere Pasión y orgullo por Yucatán, con gran corazón y esa grande lealtad En Yucatán, vemos por el futuro de toda la nación En Yucatán, vemos por el futuro de toda la nación Este primero de julio a votar por William Sosa vamos a ganar Candidato por el primer distrito federal Candidato por el primer distrito federal Estamos en buenas manos y con él todos ya ganamos Llegó el momento decisivo para que todo el pueblo esté unido Estamos en buenas manos y con él todos ya ganamos Llegó el momento decisivo para que todo el pueblo esté unido La gente la mano está malo requiere, por eso su gente confía y lo quiere Pasión y orgullo por Yucatán, con gran corazón y esa grande lealtad En Yucatán, vemos por el futuro de toda la nación En Yucatán, vemos por el futuro de toda la nación Este primero de julio a votar por William Sosa vamos a ganar Candidato por el primer distrito federal Candidato por el primer distrito federal Este primero de julio a votar por William Sosa vamos a ganar Candidato por el primer distrito federal 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 Gracias por ver el video.